La entrevista del día con Óscar López Noguera. Muy bien, continuamos aquí en Telepacífico Noticias. Tiempo para hablar de la cultura. Nos acompaña la Secretaría de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias, qué bueno estar aquí. Bueno, se viene la temporada más fuerte y la que mucha gente fuera de Cali ya está referenciando, que es el Petronio Álvarez. Cuéntenos detalles de ese Petronio 2019. A ver, el Petronio Álvarez, que va a ser en agosto, desde el 14 hasta el 19, tiene preparado un cierre muy importante para estos cuatro años de administración con todos los artistas ganadores, le llamamos un encuentro de ganadores. Van a estar también muchos de los artistas que hemos tenido durante estos años, un concierto sinfónico de música del Pacífico y, por supuesto, el concurso, que es el corazón del Petronio con 44 agrupaciones, que en este momento ya estamos seleccionando. Hacemos siete zonales preparatorias y vienen los 44 mejores. Eso le iba a preguntar, hemos visto zonales en Ismina, Chocó, también en Tumaco, en Buenaventura y en Bogotá, porque en Bogotá hay una gran cantidad de colonias del Pacífico. Es que tuvimos 152 inscritos y solamente podemos traer 44 a Cali, así que debemos hacer siete zonales para traer a los mejores. Bueno, precisamente el Petronio, ¿cuánta gente esperan para este año? La Ciudadela, como está concebida, es una ciudadela que puede albergar entre unas 30 mil a 60 mil personas diarias. Y más todos los millones de personas que lo ven por la transmisión del canal regional de Televisión Telepacífico, que es permanente invitado, ¿no? Me dicen en el Pacífico que es como si fuera una transmisión de un mundial de fútbol. Bailan, bailan con la transmisión. Seguilan pantalla, seguramente a esta hora muchos de los televidentes en nuestro Pacífico colombiano saben de qué les hablo y juntos ven a las agrupaciones que los representan. Eso para el tema del Petronio, la salsa, ¿cómo están los preparativos de eventos? Ya tenemos también inscripciones para el Festival Mundial de Salsa, que será del 29 de septiembre hasta el 3 de octubre. Va a ser en el Coliseo del Pueblo. Tenemos también una preparación inmensa y maravillosa, que va a ser el 25 de junio en el cumpleaños de Cali. Y también las orquestas con los bailarines, que le llamamos categoría ensamble, vamos a hacer un previo de lo que será el Mundial de Salsa. ¿Y dónde va a ser ese previo, Luzarina? Tenemos preparado que sean los cristales, pero muy probablemente, por orden del alcalde Armitage, nos vamos a juntar con melómanos y coleccionistas en las canchas panamericanas el 25 de julio, porque queremos celebrarle a Santiago de Cali el cumpleaños por todo. Ah, pero es una gran novedad, o sea que tendremos dos encuentros de melómanos, el del día del cumpleaños de Cali, el 25 de julio y el de la feria. Así es. Bueno, eso en materia, digamos, ya del 25 de julio, Petróleo en Salsa y programación cultural permanente en Cali. Comenzamos la temporada de festivales. Recuerden que los mejores meses del año se viven en Cali. El 29 de mayo inicia el Festival Internacional de Teatro. Vienen siete países. Vamos a estar luego con el Festival de Macetas en junio. En julio tenemos... Que solamente hay macetas en Cali, ¿no? Vale la pena aclarar eso a los televidentes, sobre todo a los que nos ven afuera. Solamente hay macetas en Cali. Es una tradición caleña reconocida a nivel nacional como patrimonio cultural de los caleños. Es una tradición entre padrinos y ahijados. Y esa temporada, después sigue con hallazgo, sigue con Mundial de Salsa, Petronio, nos vamos a Feria del Libro, Festival de Poesía, Festival de Cine, Bienal de Danza con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cali y cerramos con la feria. Son en total 12 festivales. Pero 12, 12 que atraen el turismo y venden la marca de ciudad. Porque ya no nos hemos dado cuenta, pero ya estamos entrando al segundo semestre rápidamente. Luceriana, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Telepacífico Noticias y muchos éxitos en esa programación cultural tan importante de Cali. Muchísimas gracias a todos y disfruten de una oferta cultural que está preparada, gratuita, para que la disfruten en familia. Muy bien, vamos a una pausa aquí en Telepacífico Noticias y ya continuamos más cerca de la región. ¡Gracias!